El entrenamiento de tren superior mejora nuestra postura para caminar, al sentarnos o para levantar cualquier objeto. Nos ayuda a mantener un equilibrio con nuestro tren inferior. No debemos olvidarnos nunca de nuestros brazos. No se trabajan tanto en deportes como el fútbol o el running, pero trabajándolos evitaremos futuras lesiones. Acelera nuestro metabolismo ya que con el crecimiento de nuestra masa muscular vamos a requerir muchísimas más calorías para poder mantener nuestro músculo. Mejora nuestra estética corporal ya que nos vemos definidos, nos vemos muchísimo mejor y aumenta nuestra autoestima. Así que vamos con nuestra rutina. Para esta rutina vamos a necesitar un par de mancuernas. Nuestros pies deben ir apoyados completamente en el piso al ancho de nuestras caderas. Rodillas un poco flexionadas, espalda recta, codos pegados al cuerpo. Vamos a llevar mancuernas a los hombros y retomamos posición. Descanso. Retomamos. 30 segundos. 2 segundos. Mantén tu postura. 10 segundos más. 3 segundos. Descanso. Última serie. 3 segundos. 4 segundos. 20 segundos. Faltan 5 segundos. A continuación. Ahora vamos a combinarlo. En la misma posición elevamos mancuernas a los hombros e inmediatamente los llevamos arriba totalmente extendidos. Bajamos realizando los mismos movimientos. descanso. 2 segundos. 2 segundos. 3 segundos. 3 segundos. Concéntrate. Concéntrate. 3 segundos. 3 segundos. 4 segundos. 5 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 segundos. 6 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 segundos. 7 segundos. 7 segundos. 7 segundos. 6 segundos. 8 segundos. 5 segundos. 7 segundos. Mantén tu postura Faltan 5 segundos Prepárate Última serie Concéntrate 15 segundos Falta poco A continuación Vamos a apoyar los pies completamente en el piso al ancho de las caderas Inclinamos nuestro tronco hacia adelante Llevamos las mancuernas abajo al centro y elevamos hacia los lados manteniendo extendidos los brazos Descanso Aquí vamos Mantén tu postura 10 segundos más A continuación Piernas al ancho de las caderas Espalda recta y rodillas un poco flexionadas Mano derecha a la cintura, mano izquierda extendida arriba Flexionamos codo hacia atrás y cambiamos de lado Cambio de mano Mantén tu postura Mantén tu postura Retomamos Retomamos Cambio de lado Cambio de lado Cambio de lado Falta poco Descanso Cambio de lado Última serie Cambio de lado Concéntrate Cambio de mano Faltan 5 segundos A continuación Para este ejercicio vamos a necesitar una silla Apoyamos nuestro brazo derecho en la silla Pierna derecha adelante, izquierda atrás Rodillas semiflexionadas, espalda recta Y empujamos mancuerna hacia atrás Cambio de brazo Debes sentir el trabajo en tus músculos Descanso Retomamos Mantén tu postura Cambio de brazo Concéntrate 10 segundos más Descanso Última serie Vamos Cambio de lado Falta poco Faltan 5 segundos A continuación A continuación De espalda Para nuestra silla Apoyamos nuestras manos a los lados Extendemos piernas al frente Y nos apoyamos en los talones Bajamos la cadera Lo que más podamos Hacia el pis Y retornamos la posición Extendiendo los brazos Descanso 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 Retomamos 30 segundos 30 segundos Mantén tu postura Mantén tu postura 10 segundos más Tuscríbete Tec Tres 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 Última serie Aquí vamos Falta poco 5, 4, 3, 2, 1 Hemos terminado nuestra rutina de brazos Ahora tenemos dos opciones Vamos con el siguiente entrenamiento O vamos directamente a la rutina de estiramiento Vamos con el siguiente entrenamiento